Tenemos a Ángel Méndez Mercado, él es maestro en finanzas, con este mismo tema que estamos analizando el día de hoy. ¿Qué significan las remesas para la economía nacional? ¿Qué sería de nuestra economía si no llegaran a nuestro país esa cantidad de ingresos? Profesor, maestro en finanzas, le agradecemos mucho y buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a usted y a su auditorio. Un saludo. Muchas gracias. Pues ya damos las cifras. Obviamente la cifra récord que se ha ido rompiendo mes con mes desde hace más de, tengo yo la estadística de 30 meses consecutivos. Tenemos también la cifra de que representa la segunda fuente de divisas para el país. Y la pregunta es esta, bueno, ¿qué pasaría si México no recibiera esa cantidad de recursos? ¿Qué pasaría no solamente para las familias? Que evidentemente decía yo, pues para muchas es un ingreso extra, pero para muchas otras es lo único que reciben para poder vivir, alimentación, educación, vivienda, salud, que en México pues es bastante complicado y bastante cara la salud. Pero en fin, ¿qué pasaría para la economía nacional no recibir este dinero? Muy bien, pues efectivamente sería algo catastrófico, dado la alta dependencia que tenemos de tales recursos. Muchas comunidades incluso han detonado gracias a este envío de recursos por parte de sus familiares y han prosperado. Han prosperado en relación a que pueden construir sus casas, pueden poner un pequeño negocio, pueden pagar deudas, pueden pagar sistemas de salud, escuelas de sus hijos. Si nosotros no contáramos con esos recursos, bueno, pues todas estas zonas, hablando principalmente de zonas rurales, pues vivirían en un deterioro peor. Su economía sería todavía mucho más lamentable. México se ha caracterizado por no ser una economía que procure las inversiones, que asegure las inversiones. Y eso pues genera muchísimos conflictos, entre ellos que la población busque otras alternativas. Muchos de ellos con la tristeza de ver a sus familiares que se alejan. Muchos de ellos incluso ya no los vuelven a ver, se van con la esperanza de poder contar con esos recursos que provienen del exterior. Si estas personas no recibirán estos recursos, pues entonces quedarían totalmente en el abandono. Que esa es otra situación que sí se está dando y que es real. Que muchos buscan el famoso sueño americano en el camino, se topan con situaciones lamentables, se topan con situaciones de inseguridad y lamentablemente peren a sus familiares. O unos simplemente van y hacen su vida en el extranjero y ya no ven por sus paisanos mexicanos. Entonces hay muchas vertientes en todo este tema. Pero lo que sí es una situación lamentable es que no se gesten las condiciones necesarias para que en México, pues estas personas no se tengan que ir. Y entonces lamentablemente tenemos que depender de estos recursos como una segunda, ya lo comentaba, como una segunda fortaleza económica. No innovamos, no creamos, no desarrollamos y dependemos mucho de este tipo de ingresos. Que si no existieran, bueno, pues entonces la economía se tendría que respaldar en algunas otras circunstancias. Pero difícilmente podríamos obtener los beneficios que se adquieren al tener estas remesas. Claro, aquí pues evidentemente estábamos mencionando hace un momento en un análisis el tema de, pues que no depende o no es consecuencia solamente de las políticas públicas fallidas en materia de combate a la pobreza en esta administración. Que lamentablemente pues tiene consecuencia en varios sexenios de pocas oportunidades para los mexicanos, pocas oportunidades y violencia. Porque hay que decir que también la salida de los mexicanos es huyendo de la violencia que viven en sus comunidades y que las comunidades rurales pues tienen gran cantidad de violencia. Pero justamente en ese sentido decíamos no es la única administración la responsable, pero sí podemos hablar pues de la cantidad de recursos que se reciben en los últimos meses y que evidentemente también ha sido un apuntalamiento para la economía, sobre todo después de la pandemia, maestro. Efectivamente no podemos responsabilizar al 100% a las autoridades gubernamentales. Yo creo que aquí es un conjunto de elementos que están tomando relevancia. Efectivamente los gobiernos tienen que preocuparse para crear leyes, hacer que se cumplan, ofrecer las condiciones necesarias para que los inversionistas pues vean seguro sus recursos y con ellos se detone la economía. Efectivamente el gobierno tiene una parte importante, pero también podríamos relacionarlo con algunos otros enfoques en donde pues las condiciones en ciertas zonas rurales pues no son las adecuadas para poder llevar una expansión económica tal cual. Podría ser que se encuentran muy lejos de zonas más pobladas, la inclusión financiera, la inclusión digital, el que no tengan las condiciones, el que la gente no los voltea a ver porque simplemente se encuentran olvidados. Son muchos otros factores. También aquí importante la cuestión de educación es muy baja, es muy baja y entonces al no tener educación o al no tener las oportunidades para que la población pueda obtener este tipo de conocimientos pues busca el camino fácil. Simplemente me voy, busco otras alternativas, otras oportunidades y entonces entro en este círculo en donde las familias pues al no tener las posibilidades, las oportunidades, el poder ahorrar, el poder invertir, el poder educar, pues fomentan a la par de la falta de apoyo del gobierno. Bueno, pues crean este conjunto de situaciones que obligan a que nos tengamos que ir y pues ha tenido una marcha que no se ha podido detener desde muchos exenios. O sea, sí, muchos gobiernos han tenido la culpa de esta situación, pero pues también no nos hemos preocupado, repito, por incluir a estas personas en un sector productivo que sea virtuoso. Por eso, hay inversión, sí, claro, hay condiciones, sí, claro, para poder obtener a lo mejor un ingreso, pero no está a la altura de lo que un obrero en Estados Unidos, por ejemplo, pueda tener. De lo que traen desde allá. Claro, y de lo que traen desde o lo que mandan desde Estados Unidos, los salarios en México, las oportunidades en México, pues no significan la cantidad de ingresos para un trabajador que lo que lamentablemente sí significan pues allá en los Estados Unidos. En este sentido, maestro, primero el asunto de, pues que se señala que ya sería pues un desplome para la economía nacional si no existieran estas remesas. Pero aquí en el sentido de esas oportunidades que menciona, yo a veces me pregunto, pues a qué gobierno le conviene con este escenario que estamos analizando y con este escenario que ustedes nos están narrando, se significan esta cantidad de divisas para el país, pues qué gobierno le conviene luchar contra la migración, a qué gobierno le conviene, digamos, y lo estoy diciendo de una forma crítica, no pienso que tengamos que justificarlo. Si yo tengo a estos mexicanos que se van a Estados Unidos y que me manden esa cantidad de dinero que significa pues entre la primera y la segunda fuente de divisas que estábamos ahorita analizando, si es la primera o la segunda, ¿usted tiene bien correcto el dato? Es la segunda. Es la segunda, ¿verdad? Ok. Nada más confirmar eso porque yo decía segunda y teníamos esa duda. Entonces es la segunda fuente de ingresos. Si eso significa, pues me parece que seguir enviando o que la gente se siga yendo para traer ese dinero que México no está produciendo, pues prácticamente, decía yo hace rato, por eso se ve la alegría cuando se anuncian las remesas, ¿no? Qué lamentable que tengamos que decirlo de esa manera, qué lamentable de que podemos festejar el que las remesas sean pilar de esta economía. Y a qué costo, ¿no? Porque pensamos en simplemente el envío de recursos a las familias, pero también no nos ponemos a pensar en la situación en la que los paisanos viven, a lo que se tienen que enfrentar muchas veces, pues perseguidos por las autoridades, con la angustia. También tenemos que considerar que ellos ganan en dólares y gastan en dólares, ¿no? Y se tienen que apretar o ajustar el cinturón para poder enviar a sus familiares en México. Yo creo que más bien estos indicadores deberían de ser un foco de alerta si habláramos de un semáforo. Creo que estamos en una situación ámbar en donde es una llamada de atención de la no diversificación de la economía en México. No podemos depender. Si efectivamente se diera a una situación crítica en donde se cerraran las fronteras o en donde de verdad se hicieran programas rigurosos o estrictos y que toda esa gente regresara a sus lugares de origen, entonces México se enfrentaría a una situación, a un escenario realmente caótico en donde los recursos, el desempleo y todo lo que conlleva sería de verdad una catástrofe para la economía mexicana. Ahora, sí, a nadie, a ningún gobierno le va a dar gusto que sucedan este tipo de cosas. Al contrario, pues yo necesito que vayas. Pero, repito, la economía mexicana está apuntada a un sistema que depende del trabajo de personas que van y buscan oportunidades que no encuentran en nuestro país y eso es lo realmente caótico y preocupante. Ese es el verdadero problema. ¿Y qué estamos haciendo para diversificar el riesgo que esto implica? Porque si en México no encuentro las oportunidades, tengo que salir a buscarlas. Y si se me cierran las puertas, pensar en un escenario futurista. Y si ya no puedo continuar con esto, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cuáles van a ser las condiciones? Sí, sí, amén del costo social que significa que no podemos cerrar los ojos ante el dolor de los migrantes que luchan tanto para irse para allá de las condiciones que, como usted bien menciona, tienen en Estados Unidos escondiéndose, etcétera, con las zozobras de si van a ser expulsados en cada momento. Y obviamente las familias aquí prácticamente abandonadas por estas cabezas de familia en el sentido de su presencia, no en el sentido monetario. Pero justamente eso, no podemos, como dice coloquialmente la sociedad, poner los huevos todos en una canasta. Lamentablemente nos empezó a suceder con el petróleo. En nuestro país en donde la economía estaba petrolizada, vemos que está cambiando la producción y uso de energías hacia las renovables. México tiene apuntalada su economía todavía en cierto sentido en este sector. Y entonces hacerlo en las remesas me parece que es una nueva equivocación. Pero le agradezco mucho su análisis, profesor, y estamos en comunicación. Si usted nos permite, para posteriores comentarios. Claro que sí, Marta, con mucho gusto. Un fuerte abrazo.